¿Cuál es la tarjeta gráfica que recomiendo para streamear? Claro está, en este video buscaremos la mejor gráfica calidad-precio Que sea capaz de soportar varios juegos en este 2022 o incluso en el 2023 Y poder streamear sin problema Aunque en anteriores videos hablé muy bien sobre la RX 570 Ya que su rendimiento es brutal y a un bajo precio Ganándole tranquilamente a una GTX 1650 en el apartado del gaming Realmente en el apartado de productividad y creación de contenido No funciona realmente bien comparado con las gráficas Nvidia Entonces, siendo así, empecemos con este video Una de las gráficas más queridas en su tiempo era la GTX 1050 Desde ahora les digo que no se la recomiendo Pero, pensé en su hermana mayor, la GTX 1050 Ti Literalmente, vale lo mismo El desempeño gráfico es relativamente bueno, corriendo muchos títulos Y cuenta con lo más importante, el codec en Ben El cual nos va a ayudar a realizar varias funciones Como es el de grabar gameplays, renderizar los videos con mayor velocidad E incluso transmitir en directo, de una forma más estable y a una muy buena calidad Cabe recalcar que en el streaming también se debe tener en cuenta el internet de subida Entre mayor calidad de imagen quieres, mayor cantidad de internet de subida debes tener Para proporcionar la debida transmisión de datos Pero por unos 4 dólares más podemos adquirir una GTX 1650 La GTX 1650 aproximadamente tiene un 17% mayor de potencia que una GTX 1050 Ti Lo malo es que esta GTX 1650 es la versión de R5 Que realmente no es tan malo Pero hay una versión de una GTX 1650 que contiene un tipo de memoria de R6 Pero claramente este tiene un mayor valor Cuesta aproximadamente 195 dólares O sea, unos 10 dólares más que la versión de R5 En lo personal, los pagaría ¿Por qué exactamente? Esta gráfica cuenta con las actualizaciones mejoradas del codificador en Ben El cual, como les comenté anteriormente Es el que nos ayuda a grabar, renderizar los videos y transmitir en directo Y si tienes un poco más de presupuesto ¿Qué gráfica les puedo recomendar? En lo personal, esta respuesta la tengo muy clara Sería la RTX 3050 Esta gráfica cuenta con la óptima tecnología de NVIDIA Como es la RTX de segunda generación El codificador en DEC de última generación Cuenta con 8 GB de VRAM de R6 Y una potencia bruta espectacular En lo personal, estas son las dos gráficas que te recomiendo Si tienes poco presupuesto Claramente Si tienes una gráfica de mayor valor o mayor potencia Esto te otorgará un mejor trabajo Pero en este caso son las recomendaciones si tienes poco dinero Espero que les haya gustado este video Y les mando muchas bendiciones a todos Les recuerdo seguirme para no perderse ningún video de este estilo Y regálame un fuerte like para un mayor apoyo Y ahora si, hasta la próxima gente